hola chicas como están espero que se encuentren súper bien yo estoy muy contenta de estar con ustedes en otro vídeo nuevo en esta ocasión mis chicas les traigo una reseña primera impresión y demostración de unos productos de la marca docolor ellos hace muy poquito tiempo me enviaron un correo electrónico invitándome a probar algunos de sus productos y bueno pues yo la loca del maquillaje acepté y ellos me mandaron estos dos productos o más bien es una paleta de sombras y un set de brochas los he estado probando y bueno pues ya les tengo un veredicto final sobre estos productos así es que bueno pues si a ti te interesa saber qué pienso acerca de estos productos quédate a ver el vídeo bueno mis chicas pues lo primero que les quiero mostrar es esta paleta que se llama tropical lo que me encantó de ella es el empaque porque es un empaque así súper colorido y en la parte de abajo dice do color con letras doradas se ve súper súper bonito en la parte de atrás nos dice que cuenta con 37 sombras y que esta marca es libre de crueldad animal por aquí abajo les voy a estar poniendo sus redes sociales por si ustedes no conocen la marca vayan y chequen todo lo que ellos manejan porque de verdad tienen una amplia gama de productos cosméticos al abrir esta paleta podemos darnos cuenta que trae pues un cartoncito protector que se le saca de esta manera súper fácil y bueno pues al momento en el que destapo la paleta puedo ver que no tiene un espejo lo cual a mí me entristece muchísimo porque en lo personal me gustan mucho las paletas que traen su espejo para únicamente tomarlas y comenzar a maquillarte sin necesidad de tener otro espejo de apoyo de ahí en fuera puedo decirles que la selección de colores de esta paleta me súper encantó ustedes pueden ver en pantalla es una paleta que cuenta con una gama tan extensa de colores vienen mates vienen con shimmer vienen tonalidades frías pero también vienen cálidas y vean trae de todo trae rosas naranjas amarillos verdes azules morados negros bueno viene bien bien completa esta paleta y esa es una de las cosas que más me gustó otra cosa que también me llamó la atención es que en los costados vienen dos pastillas que son para maquillaje de rostro de este lado tenemos una pastilla que es para hacer el contour en el rostro y en la parte de abajo viene un tono beige que puede ser para iluminar el arco de la ceja o también para sellar la zona del corrector de este lado viene un iluminador y aquí abajito viene un rubor de hecho el maquillaje que traigo puesto ahorita mismo me lo realicé con esta paleta que ustedes más adelante en el vídeo van a poder ver cómo lo hice y quiero que chequen qué bonita pigmentación yo ya estuve probando la mayoría de colores de esta paleta y puedo decirles que la pigmentación es excelente se difuminan súper súper fácil pero eso sí las sombras son un poquito polvosas así es que si a ti no te gusta mucho el tema del polvito en las sombras pues bueno déjame decirte que esta paleta sí es polvosa pero que sea polvosa no influye absolutamente nada en la buena pigmentación de cada sombra realmente el color que tú ves en la pastilla es el color que te va a transferir al ojo yo estuve utilizando la gama de los rosas de los morados también utilicé el negro y también por ahí utilicé un poco de estos tonos que son como shimmer satinaditos y de verdad que pigmentan súper súper bonito les voy a hacer un acercamiento a los ojos para que vean de lo que les estoy hablando vean ahí están bien bien pigmentaditas y puedo decirles que me encantó la paleta es lo máximo también quería contarles que el contour que traigo lo hice con este color que es un tono como café neutro que le queda a casi cualquier tipo o color de piel y también utilicé el iluminador que es el que traigo aplicado ahorita y como rubor utilicé este que también es como un tono rosita naranjita muy muy bonito se ve como coralito en persona pero en cámara siento que se ve un poquito más oscurito en conclusión mis chicas puedo decirles que la paleta me súper encantó yo le daría de calificación un 10 pero como le falta el espejo pues voy a tener que bajarla a 9 es una paleta que como les digo vale mucho la pena por la selección tan variada de colores que trae y aparte tiene una excelente pigmentación ahorita tenemos un código de descuento que nos dio la marca absolutamente para ustedes mis seguidoras se los voy a estar poniendo por aquí ellos ya hacen envíos aquí a la ciudad de méxico así es que si tú quieres adquirir esta paleta a buen precio te recomiendo que la compres en la tienda de dog color por aquí abajo te voy a estar dejando el link directo a la página y también el código de descuento les voy a estar haciendo rápidamente unos swatches a las sombras que no utilicé que son por ejemplo esta hilera de los verdes y también de los naranjas para que ustedes puedan ver más o menos la pigmentación que les digo que de verdad están bien bien pigmentadas ustedes vean eso y bueno mis chicas pues yo les súper recomiendo esta paleta de verdad está bien pigmentada y los colores son increíbles y bueno pues ya saben si quieren comprarla en la tienda de dog color y ahora sí pasando al tema de las brochitas tengo que confesarles que estas brochas están súper súper bonitas ahorita que las vean van a entender de lo que les hablo porque de verdad están muy muy bonitas chequense esto para empezar el color es rosa con dorado y verde hace que se vean bien bien bonitas cantan que el pelito de las brochas sea rosita y es de este pelito que dice en la página que no guarda bacterias o sea es pelito hipoalergénico pero son libres de crueldad animal el pelo está súper súper suave estas brochitas ya las estuve utilizando para recrear este maquillaje y de verdad que están bien bien suavecitas y ayudan muy bien a difuminar cualquier borde que tú en esta cajita vienen 14 brochas diferentes vienen brochas para rostro y brochas para ojos y vean las de rostro son estas cuatro brochas viene una brocha plana que es para aplicar polvo o barrer polvo viene esta brochita que es así como en forma de gota que yo la utilicé para contornear el rostro también la puedes utilizar para aplicar rubor o iluminar esta parte del pómulo está súper bien esta brochita luego también viene esta otra que es para aplicar igual polvo o también la puedes utilizar para aplicar el rubor y luego venía esta que me encanta porque yo la utilizaría únicamente para aplicar el iluminador en esta parte y difuminarlo súper súper bonito de verdad que esta brocha está bien bonita y precisa y también yo la utilicé para perfilar la naricita siento que se adapta súper súper bien en esta parte y que sea tan sueltita hace que los productos se difuminen muy bonito la parte que más me entusiasma son estas cuatro brochitas que son para difuminar de verdad que las cuatro sirven perfectamente bien para difuminar las sombras por ejemplo esta la utilicé para colocar el color de transición luego utilicé esta para darle profundidad al ojo pero luego regresé con esta para unificar todos los colores y por último esta para difuminar las sombras en la parte de abajo y ya por último venían estas cinco brochitas que son para el resto del rostro por ejemplo esta brocha biselada la puedes utilizar para rellenar tu cejita o para el delineado esta que viene así en forma de puntita yo la utilicé para poner color en esta zona esta que es así recta y planita la puedes utilizar para aplicar sombra en esta parte esta de aquí que es así cerradita y en puntita la puedes utilizar para los labios o también para poner sombra en esta parte esta que es una brochita así planita como el lengüita de gato la puedes utilizar para depositar sombra en esta parte el mango es de goma en color verde cuando lo tocas se siente como antiderrapante porque trae como textura y la férula es en color dorado y es bastante larga lo cual está súper bien porque cuando tú las lavas no entra el agua hasta acá y hace que el pelo no se despegue tan rápido cada brocha trae estampado el logo de do color y bueno pues el pelito es así rosita súper súper sedocito y la verdad es que a mí me encantaron no las he lavado todavía no sé si se les caiga el pelo pero ya las estuve limpiando con alcohol isopropil y puedo decirles que ninguna se despintó y eso es muy muy bueno pues chicas hemos llegado al final de este vídeo espero que les haya gustado espero que les sirva como ya les mencioné al principio del vídeo tenemos un código de descuento que se los voy a estar dejando por aquí y también recuerden que en la cajita de información les voy a estar dejando el link directo a la página de do color para que vayan y conozcan todos sus productos porque ellos manejan muchas brochas muchas paletas de sombras y muchos accesorios para maquillaje yo las quiero mucho y nos vemos en un nuevo vídeo bye